les presento un poco de mi colección del área de misterio son de la compañía aneka la mayoría así que tengo poquita pero se las quería mostrar por aquí por youtube así que espero que les guste ahí podemos ver cómo se mueve la mano de esos de merlina ahí pueden ver jason jason vamos paso a o paso a ahí a mano derecha está freddy krueger en la gata con los dos perros con el fútbol espalda me vino con el sombrero y con dos caras de él y garras y pueden ver predator de verdad no quería sacarlo del de la caja como tal para no pasar tanto trabajo michael mayer icónico a todo el mundo le gustan las películas de halloween de él así que espero que les guste ahí tengo a choc y go face y el payaso vete penny wise ahí moviéndole un poquito la cabeza a choc y la mano de merlina se me olvidó el nombre de esa mano oye no me acuerdo en el tap de vidrio juz